¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Pelea eliminatoria, el título argentino, categoría Super Welter. Y vamos a hacer los protagonistas. Quien está en el rincón azul y acusó en la balanza. 69 kilos, 650. 6, 9, 6, 50. Con un récord de 25 peleas. 16 ganadas, 8 perdidas, 1 empatada. 12 de ellas ganadas por knockout. Oriuto de San Martín, Mendoza. Radicado en La Rioja, Ciudad Capital. Representando al barrio Libertador. Ezequiel Vargas. Y en el rincón rojo. Y en acusó en la balanza. 69 kilos, 450. 6, 9, 4, 50. Con un récord de 10 peleas ganadas. 7 de ellas por knockout. Representando al barrio Güemes. Tema largo en Mendoza. Actual campeón juvenil. Categoría mediano de la Organización Mundial de Boxeo. Marco García. Primer round. Vargas. Muy bien. García. Especial cuidado con la cabeza. Conocen al reglamento. Saludos en sus rincones y empezamos. Las indicaciones de Grispo. Olfateo no caos, Silvana. Ocho vueltas por delante. ¿Llegamos? Esperamos la campana para empezar. Esperamos la campana. 10, 0, 0 para García. Ahora sí. Comenzó. 16, 8, 1 para Vargas. Cierra la campana. Empiezan las emociones. Pantalón dorado para García. Que mete la derecha cruzada. Busca con el gancho. De entrada quiere dormir a Vargas. Atención que el chico de Dinamita salió a repartir. Un buen boleado. Quiere dejar una linda imagen en Luna. Cruz a la derecha, cruza a la izquierda. Atención que zapatea Vargas. En el arranque de la pelea otro desechazo furioso de García. Suelto, suelto, suelto. Sin luchar, sin luchar. Salió con todo el invicto. Proponiendo el jab para recalcular Vargas. Decidido a convertirse en el protagonista de la noche. Cambiando el switch. Se planta como zurdo y va. Muy bueno. García. Muy bueno. Por allí Vargas. Suelto, suelto, suelto. No, no, no. No, no. Alto. Suelto sin seguir. Se para Grispo. Va. Un buen arranque del invicto. Estirando la izquierda Vargas. Buen gancho de García. Que ahora elige quemar a la zona blanda. Parejo. Se planta como zurdo y llega con el jab. Muy sólido cruzando fondo. Atención, está empezando a quebrar a Vargas. Reparte el castigo en todas las distancias. Cross de derecha. Cross de izquierda. Es una pelea eliminatoria del titulo argentino de la categoría superwelter. Excelente. Jab, jab, jab. De Vargas. Genial. Tiene que moverse porque si se queda plantado va a sufrir. Soltando la izquierda a fondo, García. Domina el combate. Quiere proponer el clinch, Vargas. No se quite, no se quite. Pero está muy firme el invicto. Sin tirar. Buena izquierda de García. Y atención que interviene Grispo. Muy bien. Y hay cuenta de protección. Además estaba mal parado Vargas para recibir esa izquierda bien extendida. Perforó en el rostro de Vargas. Salió a 2'20 García. Que todavía tiene una vida en el round. Va con la izquierda. Otra izquierda más. Cruza a la derecha. Busca con el gancho. Buena guardia. Porque es un suplicio en la primera vuelta. Tira García. Retrocede Vargas contra la esquina roja. Mete derechazo García. Buen round. Buen round. Tira, 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 tira. El chico dinamito. Excelente uppercut. Confundido Vargas. Gancho de izquierda. Quiere seguir pero... Gancho de derecha. Gancho de derecha. Le piden la derecha a Vargas. Pero no parece tener el power para frenar a García. Que mete a la izquierda. La domina. Atención que es una maniobra clara para terminar con todo. Otra izquierda más. Se haga zapa. Propone el clinch Vargas. Está viendo un buen combate. Tiene que salir de allí. Taca porque llega otra izquierda. Mete a la derecha. Tira, tira, tira. García. Trabajando en zona blanda. Tiene que amarrar Vargas. Se le viene la noche. Sí, además tiene la cervical prácticamente muy permeable Vargas. Anticipó con la derecha García. Excelente. No la vio venir Vargas. Que de todas formas está en la orilla de la primera vuelta. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Va a terminar el sufrimiento. Para Vargas cuando suena la campana. Segundo round. Si no por la solidez con la que transitó la primera vuelta. Luciano. Segundo round. Y sale a tirar el chap García. Veremos si puede determinar lo que empezó. Que son la primera vuelta. Cruza a la izquierda. Buena fecha. Muy permeable Vargas. Necesita ofrecer algo. Un buen boleado. Porque parece estar al caer otra izquierda más de García. Bien. Cada golpe lo mueve. Sufre las izquierdas. Buen combate. Está muy fino hoy. Marco García. 1-2 del invicto. Propone el chap tibio. Vargas lindo. Cross de izquierda de García. Atención que está muy cerca. Muy cerca del lockout. Tira García. Mételo a la derecha Vargas. Para mostrarse pelea. Y esto le gusta al público de Luna Park. Muy bueno. ¿Cuántas perdió por lockout Vargas? 3 de 8 derrotas. Ha caído. Casi en la mitad de los bebeses. Viene de ganarle a Kino para lo cautelar. Linda derecha de García. Atención. Que se ha pateo Vargas. Tiene que estar atento Grifo porque la mano fue certera. Por eso amarra. Amarra Vargas. Pero no puede. Tira, 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 tira. García, lindo gancho. Fue a la izquierda y al suelo. Vargas tardó. El intervalo de Grifo. Que entiende que el combate debe terminar. Lockout técnico. En la segunda vuelta. Para Marco Ezequiel. García Ovejero. El chico dinamita explotó. Y lo hizo bien fuerte, Silvana. Era una crónica de un cierre anunciado. Lo podíamos percibir desde la primera vuelta. Muy contundente. Sólido. Fuerte. Marco García. En todos los golpes. Todas sus ejecuciones tuvieron la máxima potencia. Y su máxima potencia, su poderío, está muy alto respecto a lo que demostró esta noche Marcelo Ezequiel Vargas. No solamente en ataque, sino también en defensa. Muy permeable. Su estructura ósea. Su columna vertebral, así se dice, frágil. Para soportar el castigo y el asedio. Gracias.